Bueno, pues hoy es primero de enero, ¿verdad? Pero yo tengo una duda, a ver si alguien puede ayudar con esto. Se supone que si te pones, bueno, para el 31, para amanecer primero, se supone que si te pones un calzón rojo, amarillo, blanco, algo así, que significa cierta cosa, ¿no? Entonces anoche yo me puse uno rojo y uno amarillo. Pero después de medianoche, mi mujer me los quitó. Y cada año pasado así, me puse a pensar y dije, ¿Cómo será? ¿Cómo me los quitó? ¿Será que también me quitó mi dinero que iba a ser para mí? ¿El amor que iba a ser para mí? ¿La paz? Está raro porque siempre cada año y según yo me los pongo para tener suerte, ¿no? Para tener suerte, tener dinero, tener amor. Y al final ando valiendo madre. ¿Qué pedo? ¿Alguien por ahí me puede decir algo? ¿Será que es por eso? ¿No debo dejar que me los quiten? ¿O algo así? A ver, aclárenme esa duda. Por ahí en los comentarios por ahí díganme. ¿Será que es por eso? ¿O qué estoy haciendo mal? Gracias. Gracias. Gracias.